Gracias por su cura, señorita esposito. ¿Puede dejarnos solos, por favor? Es que no acabo de entenderle. ¿Por qué se conduce usted así conmigo? ¿Me está pidiendo usted explicaciones? Pues sí, y no solo eso. Es que, ¿qué sentido tiene que deje usted una casa tan buena como la del duque de Castellanos por un trabajo como este que a lo sumo le va a durar unos cuantos meses? No tendría ningún sentido si las cosas fuesen como usted las describe. Pero pasa por alto un punto crucial. Yo no estoy aquí de paso. Ni por unos meses. Es que yo he venido para quedarme, para quedarme para siempre. He venido a hundirle, a conseguir su trabajo, ¿entienden? ¿Sabe por qué? Porque es de justicia. ¿Qué le he hecho yo? Si ni siquiera nos conocen. ¿Ah, no? Veo que el tiempo le ha hecho perder la memoria, señor Paeta. Si me recordase, convendría en que tiene merecido todo lo malo que le pueda suceder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!